Puerto Vallarta, Jalisco ha amanecido este jueves entre el caos debido al secuestro de dos miembros mujeres de la Secretaría de la Defensa Nacional, Sedena. Esta mañana fuentes militares confirmaron a Infobae México que mantienen un operativo en la joya turística en la búsqueda de la subteniente Tania N. y la sargento Ana Laura N., quienes fueron privadas de su libertad por supuestos miembros del cártel Jalisco Nueva Generación, CJNG. Las mujeres, que se encontraban vacacionando en Puerto Vallarta, fueron levantadas los primeros minutos de este jueves por supuestas órdenes de Juan Carlos Valencia González, alias El 03. Según el comunicado, se trataría de una acción en represalia del abatimiento de Saúl Alejandro Rincón Godoy, El Chopa, ocurrido el pasado 22 de abril, y como medida para liberar a Rosalinda González Valencia, madre del 03, detenida el 15 de noviembre del año pasado. Fue en una zona importante de Vallarta, de forma violenta, rompieron una puerta, sometieron a los vigilantes del lugar, los amagaron con armas. No le hacían daño a nadie, son secuestradas por el simple hecho de formar parte del ejército mexicano, fueron secuestradas por el simple hecho de portar uniforme y eso consideramos que es un acto de cobardía, sostuvo el general de B.E.M., Vicente Pérez López, mando de la 41a zona militar, en una improvisada conferencia de prensa. El operativo de búsqueda ha sido desplegado en tierra y aire. Estamos preparados para hacer frente, señalaron las autoridades. Actualmente en el puerto jalisciense se encuentran desplegados 450 elementos de las Fuerzas Armadas. El sábado pasado el Chopa y Barra Diagonal o Señor de Vallarta fue abatido la tarde del viernes durante un enfrentamiento con Fuerzas Federales en Marina Vallarta, una de las zonas más exclusivas del estado de Jalisco. De acuerdo con información oficial, el Chopa viajaba con su escolta identificado como el Moí, quien salió ileso de la agresión armada y fue trasladado a la Fiscalía General de la República en Guadalajara, a través de un helicóptero. Las autoridades llevaban tres meses pisándole los talones al capo, quien está vinculado con el asesinato del exgobernador de Jalisco, Aristóteles Sandoval, el 18 de diciembre de 2020. Pero la tarde del viernes, la Guardia Nacional ya no le dio opción. Un amplio despliegue de agentes de la corporación irrumpió en el área de alta influencia de la organización criminal. Los sicarios jaliscienses recibieron a los Elementois con ráfagas de ametralladora, lo que derivó en un enfrentamiento. Saúl y su escoltada fueron detenidos, sin embargo, el primero requirió de hospitalización por heridas de arma de fuego. Más tarde, personal del IMSS, localizado en la avenida Melchoro Campo, informó sobre el fallecimiento del Chopa. En redes sociales, usuarios compartieron un amplio despliegue de fuerzas armadas fuera de la clínica, lo que saltó las alarmas de la población. También compartieron vídeos del tiroteo. El Chopa no era un cualquiera. Su poder se extendía de Sudamérica hasta Estados Unidos. Además era considerado un capo de alto rango dentro del CJNG y compadre de Nemesio Oseguera Cervantes, el Mencho, máximo dirigente del grupo criminal. Entre sus funciones estaba la de coordinar el aspecto financiero del Mencho, así como el abastecimiento de armamento y equipo táctico a las células delictivas con presencia en los estados, de Jalisco, Michoacán, Guanajuato, Zacatecas y San Luis Potosí. Esa misma semana, las autoridades federales dieron a conocer que el Chopa se encontraba en el mismo bar donde fue ejecutado, Sandoval Díaz. Según los detalles, el capo y el exmandatario estaban sentados en mesas contiguas del bar Distrito 5, propiedad del empresario José Manuel Sánchez Cruz, Manu Baquita, detenido la semana pasada por ordenar limpiar el sitio.